Muy bien, está Fabio. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo andan ustedes? Disculpame, yo quería... Yo también todo triste con los temas que están pasando. De repente es el momento en que tenemos que dar la alegría de la gente. Pero escuchame una cosa, Fabio. Yo te estaba viendo recién mientras iba a la nota, te mirabas y... Yo estaba prestando atención a la nota, pero te mirabas de reojo, que vos estabas leyendo, no sé qué es lo que leías ahí, y se te caía como una lágrima acá. No, 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 lágrima no. Pero digo, debe estar leyendo algo triste o algo que lo emociona. ¿Sabes que te levantas con los ojos irritados? Sí. ¿Y yo me levantas con los ojos irritados? Me parece que no. Ah, yo pensé que algo te emocionaba. ¿Vos te acuerdas que los otros días vos me dijiste también que tenías que ir con una frase para la negra o una canción? Sí. Bueno, yo escribí una canción. ¿En serio? ¿Escribiste una canción para vos? O sea, no la escribí yo. Yo lo busqué a mi amigo Sergio Sosa. Ah, bueno, Sergio, gran escritor. ¿Lo conoces vos? ¿Cómo lo iba a conocer? ¿Puedes ser mi amigo? ¿Y él te escribió la letra? Él necesitaba juntarse conmigo, lo juntamos los dos, y en un ratito escribimos la letra. Mirá vos. Y me encanto. ¿Dedicada a la negra? Dedicada, obviamente. Y lo voy a cantar para todos lados con el... Le canto un tema a la negra yo. Y le has puesto música con música de Arjona. Le voy a poner el tema. ¿Viste que el tema de Arjona ese que dice Fuiste Tú? Sí. ¿Viste que es un tema que a mí me calza justo porque no hay que leer mucho la voz. Es un tema lento. Sí, sí. También porque el tipo me tocaba un tema... Un tema sobre mi garganta, ¿viste? No, no, no. El artista... Para arriba desafino mal. Y yo cuando canto ahí medio bajón... Ahí te va bien. No desafino tanto. No, no. Entonces escribimos el tema este a base del tema de Arjona. Claro, para usar esa melodía. Con esa melodía. Qué lindo. Después lo podés cantar, si no te molesta. Lo traje para que vos me des la evaluación de cómo está el tema. Vos me tenés que hacer la devolución. La devolución. Ah. Ahora, me encanta esa ropa, la garganta. ¿Te gusta? Me encanta esa ropa. Qué facha, ¿no? Justo. Sí. Porque yo no te quiero decir nada. Porque mucho más hay un saco y una camisa, otro color. Por ahí no pega. No te puedo decir por así. Pero eso está justo porque él saca y te la camisa casi del mismo color. Claro. Hace una combinación. Composé. Excel. ¿Con qué? Composé. Composé. Combina. Combina. Cuando combina, la tonalidad. Está bien. Si yo digo combina, ¿para qué me metes y pose vos? No, ¿cómo? Que me desorientaste. Bueno, ¿qué me metes con pose? Tenés razón, vos dijiste que te combina. Claro, yo dije que una combinación exacta me salió con pose, te otro. Con pose. Me desorientaste, la garganta. Tengo una pregunta. Te quedas muy lindo. ¿Los zapatos te gustan? No, mirá los zapatos. Los zapatos están espectaculares. Mirá las medias también. ¿No hay de 46 para mí? No sé, tendría que preguntar. Sí, debe haber. No, debe haber, Fabio. Yo le voy a decir, muy lindo. ¿No te le gusta a Buarce? Claro, hay que preguntarle a Gustavo. Me dice que me invite a comer una azul de vuelta. A ver, yo tengo una pregunta específicamente deportiva. ¿Puedo decirme si la puedo hacer? Sí, sí. Ahora, ¿qué va a hacer de tu carrera boxística? No, me retiro. ¿Te retirás del boxístico? Ah, cambiaste las tablas por el boxístico. No, el título, la verdad. El tema de la conversación, mirá, si viste que últimamente me están pegando mucho. ¿Estás seguro que te retirás? ¿Cómo ponés el título y se retira la mole molí? Sí, escúchame. Yo agarré, viste que yo, de estos 45 años, en mi vida le di pelota a la negra. Viste que la negra me decía, no, esto, no, aquí yo nunca le di pelota a la negra. Sí, no le hacías caso. No le hacías caso. ¿El título, Fabio? Entonces, los otros días, sí, sí, sí me retiré. Está bien. Los otros días, estábamos tomando mate, cuando salió el tema del bailando, del... Sí. De que podía estar con el bando, tomando mate con la negra, todas las maneras como se tomó tomando mate, me pidió, la única vez que se planta serie, me planta una cosa y me dice, si tenés la suerte de entrar, de vuelta al bailando, ¿te puedo pedir un favor? Así te lo dijo, ¿te puedo pedir un favor? Cuál, mamita, pero obvio, mi amor, no quiero que vos es más. Mirá que vean. No quiere que te peguen. Y los chicos tampoco, si se ve que no quiere que te vean, no se caga más vos. Pues no te peguen. Porque no le habla a nadie, Julio. No te peguen. No te peguen. No te peguen. No te peguen. No te peguen, Fabio. ¿Cómo no? No te peguen mucho a vos. No, si no, aquí no me van a peguen, me han peguen. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo le dije, mirá, Nera, te voy a respetar tu decisión, no voy a pelear más, pero la única pelea que puedo llegar a hacer, que no la hice, que está siempre esa polémica, que se putea, que era la pelea con el Patón Basile, que ya estaba hablada con la gente de Bahía. Muy hablada, muy hablada. Hablaron la semana pasada de vuelta, todos querían hacer la pelea. Es la única pelea que puedo llegar a hacer. Para despedirte. Pero no quiero pelear más. No, no voy a hacer una despedida, tengo que hacer una despedida. Claro, sí, sí. Tengo que hacer una despedida. Tengo que hacer una despedida en Córdoba. Y puede ser Patón Basile una despedida. No sé, voy a buscar una que le pueda pegar. No te va a buscar Marcelo Domínguez. Y bueno, te vamos a conseguir un muñeco. Así te retirás con gloria. Eso que ponen en la... ¿En la gomería? No, que ponen en la... No, en los... Cuando me están las playas esas. Sí, eso que... Con aire. Buscame uno de esas y que puedo pegar. Escuchame, ¿no? No lo va a convocar al gordo Marcelo Domínguez, que ya te ganó tres veces. No, 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 sí falta que me haya llegado de vuelta. No, te tenés que retirar con gloria. Así que buscá uno que pegue más. ¿Por qué voy a buscar uno que me haga su cara? Claro, claro. ¿Por qué voy a buscar uno que gane? Buscálo a Clico, que trae uno de favor. Sí, está loco. ¿Sabés lo que saldría para traerlo a ese loco? Sería bárbaro. A Clico. O traelo a él, o traelo a él que me gano en Londres. Claro. Sería muy bueno. Pero quiero hacer la despedida en Córdoba, yo. Quiero hacer la despedida. Pero también quiero, no quiero hacer una despedida con un tipo que no... Quiero también pelear y dar batalla. Claro, dar un espectáculo. Que sea un espectáculo lindo. Está bien. Así que bueno. No se pelee con las asias. Ese, todo. También, otra de las ideas, estamos nos viste en Infaluchita. ¿Cómo te fue el viernes con el evento de Bocetú? ¿Estuvo bueno? Hermoso, hermoso. Y todos los meses vamos a convocar, vamos a hacer un evento Bocítico. Qué bueno. Y el 27 de mes hacemos otro evento Bocetú. Muy bien. Estoy recorriendo todos los giles. Qué lindo. Muy bien. Está haciendo lo que te gusta. Y me ha puesto la bura, boludo. ¿Qué me decís? Porque me dijo el patrón, ponete la bura, Julio. Así me dijo. Sí, sí. Bueno, patrón. ¿Qué pasó con la Sier que iba a contar de la Sier? Está ahí con vos, eh. Que es otra de las ideas. No hacer una pelea y hacer una despedida y convocar a Griego Daz. En la gloria. En la gloria. En la gloria. En la gloria. Y hacer exhibiciones con todos. Bien. Y hacer una despedida para que no me pegue. Para que no jode tanto. Para que no me hagan se caga. Y no que me hagan se caga la pelea y me la den ganada porque es lo último. ¿Viste? Hay muchas ideas que tengo. Es carnicero Díaz también. Pero tengo nada que hacer la pelea más. Disculpame, me he quedado impactado con esta poesía que le has escrito a la negrita. Me he quedado la garganta porque yo quiero que me levanten. ¿Pero te animas a...? ¿Ya calentaste la garganta? Claro. Yo no calento garganta. Yo no calento garganta. Qué lindo. No calento ni el diafragma. Ni el diafragma. Muy bien. Bien, Fabio. ¿Y ahora viste que hace un efecto del cuarteto? Sí. Y en abril. ¿Me tiene que buscarme? Y si vos tenés que buscarme. ¿Y cómo no me van a buscarme? ¿Tengo que estar en el cuarteto? O sea, vos te querías notar en todo. En la del boxeo, el bailando, el cuarteto, la canción, todo. ¿Bailando arreglaste ya? ¿Bailando ya está ahí? ¿Vas con Coqui? Fabio va al bailando. Sí, estoy con Coqui. Título. Título. Fabio va al bailando. Confirmado. La familia cordobesa confirmada por el bailando. Confirmado. Ahí está, Fabio. Adelanto exclusivo el show, ¿eh? Qué linda está la Coqui. Qué linda Coqui, che. Yo hace mucho que no la veo. Qué nerviosa, Coqui. Hace mucho que no la veo yo. Y va, Fabio, mirá, Fabio. Está como los dos somos patas duras, boludo. Tenés que llevarle a Marcela en el primer programa a la bandera de Córdoba. Ustedes van en representación de Córdoba, se vale una. Con Coqui y Ramírez. Está muy bien, Coqui, che. Muy bien. ¿Y cuándo largan, Fabio? No tenés fecha todavía. Mediados de abril, más o menos. Así que, bueno, yo lo único que le pedí, por lo menos, que si vamos a estar aquí en Cora, que me buscan la Coqui que tenés yo y a Ana Colomé. ¿Y aceptaron eso? No saben todavía. Ellos no aceptan nada. Ellos te dicen, estamos en eso, me lo gustaría, pero no aceptan nada. No, no que te... Ah, está bien. No te responden. Porque hay bailarín de gente que dice yo, quiero bailar con... Mujeres dicen yo, este me bailarín y tienen que bailar con ese bailarín. Sí, sí, sí. Yo no puedo poner esas... Esas condiciones. Esas condiciones. ¿Ya firmaste, Fabio? No, no, pero está todo arreglado. Está todo arreglado. Está todo arreglado. Bueno, vamos al tema central. Vamos al tema más sencillo. El amor. El título de la canción, Mi Negra Hermosa. Mi Negra Hermosa. Mi Negra Hermosa. Mi Negra Hermosa. Está bien. Allón, casi. Mi Negra. Mi Negra, mi primer amor, la que siempre me espera. La dueña de mi corazón, como la primavera. Mi Negra me lo ha dado todo sin pedirme nada. Mi Negra siempre me enamora con una mirada. Muy bien. Me la tatué en la piel, que todos puedan ver este amor. Mi Negra Hermosa es la mujer, que me enseñó a querer, que me supo entender y se quedó a mi lado. Pase lo que pase, hasta con mil locuras. Mi Negra Hermosa. Mi Negra Hermosa es la razón, por la que canto hoy esta canción de amor, a la que te demuestro, con todo lo que siento, desde mis adentros. Mi Negra Hermosa. Mi Negra es mi verdad, mi compañera ideal, mi otra mitad. Soy el mejor, cuyo Así que le mando un saludo grande a mi amigo Sergio Sosa Escúchame De grupo ese que me ha puesto la piel de gallina Es que es un tema, es tema Después vuelve de vuelta el coro Sí, 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 claro Me gusta esa parte donde dice me la tatué en la piel ¡Qué lindo! Me la tatué en la piel Que todos puedan ver A este amor ¡Qué lindo! ¡Muy bien! ¡Eso es lo que queremos! ¡Háblale por teléfono que está de malla la neve! ¡No, la neve! ¡Háblale por teléfono que está de malla la neve! ¡No tiene, tiene por teléfono que está de malla la neve! ¡Espera porque Chichito me va a oír!